Hola amiguitos, hoy les contaremos una historia que transciende los tiempos. Había una vez en los cielos, un ángel llamado Miguel, cuya luz resplandecía más que las estrellas, era fuerte, esforzado y valiente. En una noche especial, mientras los coros celestiales entonaban melodías divinas, una voz resonó en el cielo. Entonces Miguel recibe la sagrada tarea de llevar un mensaje de esperanza y amor a la Tierra. Miguel escucha atentamente las instrucciones celestiales y se prepara para descender a la Tierra. Después de varios días, Miguel se presenta ante María, una joven humilde con un corazón puro y le revela el mensaje celestial, anunciándole que dará a luz al Salvador del mundo. Tiempo después, Miguel cumple su siguiente encargo y aparece ante los pastores que cuidan sus rebaños en la tranquila noche. Les comparte la buena nueva de la llegada del Salvador. Esta vez, los pastores también miran un coro de ángeles en el cielo que acompañan esta gran noticia. Luego Miguel guía a los pastores así a un pesebre en la ciudad de Belén. Miguel se detiene sobre el pesebre donde yace el recién nacido niño Jesús y observa con alegría la escena del nacimiento del Salvador y guía a los pastores a adorarlo. Hay gran regocijo en la tierra y en el cielo porque ha nacido el Salvador, quien ha venido al mundo para llevarnos buenas noticias y esperanza. Miguel ha cumplido con su encomienda a la luz celestial, ilumina a la humilde morada de Belén, conectando a los pastores a María y José con la maravilla del nacimiento divino. Una historia que nos recuerda la importancia del amor, la esperanza y la paz en la noche más sagrada. Y que sepamos siempre que todos nacemos en esta tierra con el gran propósito de iluminar la vida de alguien más. Que estas fechas recordemos el verdadero sentido de Navidad y podamos compartir de corazón y con alegría con los que nos rodean y con nuestras familias. Felices fiestas desde los cuentos de Papu en tu canal favorito Niños Fantásticos. Gracias por siempre seguirnos y compartir nuestro material con todos. Que la paz y el amor reinen en tu corazón todos los días. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!